Yo soy escritora, humilde aprendiz, como siempre digo, me falta un montón todavía. Ella es la directora de la Universidad Popular de General Fotheringham y él es el intendente de General Fotheringham y llevan a cabo esta labor de sentir interior, ¿cómo se llama? En la colección de sentir interior, que es todas estas antologías en las cuales yo participo y ellos apoyan muchísimo la cultura. Más de 90 escritores de toda la región, entonces se apoya muchísimo y me están apoyando a mí ahora acá en esto, es increíble. Y aprovechamos la oportunidad para felicitar a los organizadores porque realmente desde el primer momento que pusimos un pie en San Rafael nos han atendido también con tanta amabilidad. Bueno, esta antología, la primera antología de la colección sentir interior se llama Destellos de Palabras, la segunda Luminiscencias y la tercera Luciérnagas de Tinta, que es donde participa nuestra querida escritora Nancy Vecchio. Bueno, nosotros desde el área de cultura y educación y un agradecimiento al intendente de nuestra localidad que él apuesta a la cultura y a la educación y brinda desde todo lugar los medios para que nosotros podamos seguir trabajando y enriqueciendo también, no solamente a la gente de nuestra localidad, sino de toda la región en la zona centro de Córdoba. Nosotros siempre tenemos un pilar, la cultura es uno de los pilares de nuestra gestión de gobierno. Permitir que muchos escritores de distintas edades puedan expresarse y bueno, podamos abrir esa puerta que a veces es tan importante más en estos tiempos donde es tan importante la lectura, es tan importante que los chicos se integren, que las escuelas se integran. Bueno, nosotros es parte de lo que llamamos una política de Estado local, o sea. Y bueno, nosotros hemos decidido brindarle todo el apoyo, realmente hemos encontrado mucha satisfacción porque desde la primera publicación pasó el tiempo y ya llevamos tres publicaciones y seguramente vamos por más. Propusimos hacer una colección de antologías y bueno, estamos en ese camino, así que felices, seguimos con el compromiso de siempre, seguiremos apoyando a todo aquel que, bueno, tenga un deseo de escribir unas líneas, grandes escritores, pero también chicos de distintas edades que nos sorprenden con lo que pueden expresar.